hola familia bienvenido nuevamente a este tu canal vamos a rápidamente a revisar el mercado muchachos estamos viendo que estamos comenzando octubre con corrección ok como lo puedes ver en pantalla y el down jump con una caída de 0.62 109 de corrección para el s&p 500 179 para las tecnológicas del nasda y las smoke up 171 que estábamos buscando nosotros correcciones oportunidades para operar los mercados vamos a ver si tenemos esa oportunidad siempre aquí hay que mantener la calma cuando estamos viendo esto apenas tenemos una corrección en el s&p 500 de un por ciento que de 111 y en el nada de 177 lo veníamos mencionando hay que sacar ganancia hay que sacar profit porque no sabemos cómo vamos a iniciar octubre porque en octubre es el mes donde nosotros encontramos un piso o el fondo en los mercados luego tienden a recuperarse también veníamos mencionando es posible que el mercado se tome un respiro tengamos una corrección antes de las elecciones y acercándonos a las elecciones posiblemente tengamos un impulso también estábamos recibiendo datos económicos el día de hoy estábamos esperando los y sm y los pmi y vamos a revisar cómo está saliendo esta información porque eso iba a mover los mercados también ok mil disculpas que lo estoy haciendo desde un teléfono muchacho no estamos en la casa y se nos está haciendo un poco complicado muchachos estamos viendo acá que el pmi manufacturero se estaba esperando 47 sale 47,3 lo que está cayendo muy por debajo de las estimaciones es el índice y sm de empleo en el sector manufacturero para septiembre se está esperando 47 sale 43 9 también el pmi manufacturero también saliendo por debajo de las estimaciones y son índices ok y son indicadores de producción negativos en este momento y es uno de los motivos también por el cual el mercado se encuentra retrocediendo además lo que está pasando también en medio oriente estamos viendo que el precio de petróleo también está subiendo déjame ver cómo tenemos el precio de petróleo a esta hora mientras tanto muchachos hay que seguir buscando oportunidades ok si esto continúa si la corrección continúa estamos viendo precio de petróleo 70 dólares por el bret 73 con 65 también déjame ver cómo se está moviendo las criptos disculpas que estoy viendo en otro monitor acá las pantallas muchachos pero no las podemos poner acá a través del teléfono tampoco tenemos los programas donde hacemos los vídeos sino que estamos desde otra computadora pero no me gusta dejarlos sólo a ustedes cuando tenemos estas correcciones en el mercado que estamos viendo un pico y una caída de los 62 mil 577 una caída de 1 38 también está sintiendo ese movimiento te lo voy a poner acá este sí te lo puedo poner acá déjame ver petróleo ok lo tenemos ahí también tenemos un internet algo lento acá y lo está viendo 70 por barril y revisamos acá también las criptos estamos viendo ahí 62 mil 583 para btc una caída de 1 con 36 revisamos también cómo se están moviendo los bonos el bono de ese año 371 ok y no tenemos el de dos años acá déjame meterlo tenemos el de 10 años me gustaría ver el de dos años también pero los bonos también empiezan a retroceder un poco ok acá muchachos mucho también van a estar tomando ganancias tomando profit cuando vemos estas correcciones así en el mercado que no se nos olvide ok y estas correcciones para nosotros significa buscando oportunidades vamos a pasar a revisar el s&p 500 como se ve en la gráfica muchachos recuerda que nos estamos enfocando en compañías de calidad ok calidad estamos viendo este retroceso de más de 400 puntos ya en el nasdaq 2.21 de caída ahí a los 19.631 pegadito a la 200 puede ser un movimiento de rebote a mí me gustaría penetración hacia la 50 todo pegadito a la 200 tanto en el s&p 500 como en nasdaq es oportunidad para nosotros pensando a largo plazo ok acá donde nos activamos nuevamente acá no hay miedo a que hay respecto cautela al mercado pero no miedo la caída la vamos a aprovechar ok pero no vayas de estar acabando toda tu plata pegadito a la 20 no sabemos si esta va a ser una corrección más fuerte que se viene en los mercados ya sabemos que tenemos una proyección de una caída entre un 6 a un 7 por ciento alcanzando el 10 por ciento vamos a ver si nos da esa oportunidad y el mercado enfócate compañías de calidad las siete magníficas hay que estarla siguiendo muy de cerca compañías muy buenas de semiconductores ok que nos han hecho ganar muy buena plata el sector de china también nos ha hecho ganar muy buena plata ya ayer fue un día bonito para aprovechar no sabemos si el movimiento va a rebotar allí en la 20 no sabemos si esto puede profundizar más la caída en el nasdaq y s&p 500 y es lo que estamos buscando tranquilos aquí mantenemos la calma aquí es donde aplicamos lo que hemos aprendido todo el año tomar decisiones acá en las caídas en las correcciones para luego tenemos un impulso empezamos a sacar ganancias a sacar profit ok esto ya se veía venir te lo veníamos comentando que es posible que tuviéramos una corrección en octubre y ya la estamos empezando a ver hasta dónde vamos a caer no lo sabemos lo que sí sabemos es las zonas específicas donde vamos a ir a esperar los mercados y las acciones que ya tenemos las zonas donde nos interesa y enfócate en compañías de calidad y espero que estos últimos días desde el viernes ayer lunes estuviste sacando gracias sacando profit para seguir operando los mercados en estas correcciones que estamos viendo tranquilo la calma eso se trata este vídeo y es para no dejarlo solo a ustedes en estas correcciones ok para estar siempre ahí juntos al pie del cañón en las buenas y en las malas en el mercado